De primaria, que delante de nuevo corazón. Bienvenidos, tiene algún, este, es B, es A. Sexto B. Sexto B, en el sexto año B. Si es bienvenido, sean igual que los papás y quienes más se acompañan hoy en ese día, le daré gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, adelante por favor.